Me bebía socialmente en un principio, posteriormente sí que fue incrementando un poco la evolución y sí que bebía de manera más compulsiva. Últimamente he estado bebiendo incluso diariamente, llevaba tres meses así, porque la última recaída que tuve, que fue a raíz de dejarlo con mi pareja, me hundió de una manera bastante brutal, lo que a posteriori también llevó a acabar con mis padres muy mal. Y a verme sin nada. Soy de Madrid, me vine a Mallorca, pensando que a lo mejor alejarme de mi casa, de algunas influencias que tenía allí, pues me ayudaría y sin embargo fue al revés. Antoni és l'usuari més jove del programa del qual i taca de Projecta Home. En aquests moments hi ha 50 persones amb tractament. Durant el día fan teràpies conjuntes. I també sessions de 10 minuts on cada un, de manera individual, explica com es troba a la resta de companys. Bueno, ahora tenemos un espacio de 10 minutos para que cada uno cuente como le ha ido el día. Bueno, yo me levanto esta mañana removido un poco, bastante, porque no he dormido bien después de pasar el histórico. Y tengo la cabeza hecha un lío. Espero que con la ayuda de los compañeros y todo esto, pues me animé y vuelva a ser el de antes. Namontse té 53 anys i fa 4 meses va decidir ingressar al centre per la seva gran addicció a la cervesa. Consumía cerveza, pero hubo un momento en que me di cuenta de que ya sobrepasaba lo normal. Era capaz de tomarme hasta 12, 13 latas de cerveza. Una Sebastiana estava enganxada a l'alcohol i va estar a punt de perdre el que més estima. He vengut aquí perquè he fet molt de mal a la meva família. No m'han deixat mai i sempre punyen i punyen. Claro, la teva família no els escolta en les apartes. Te quedes tota sola perquè tu vols. Llavors, un any he tingut una neta i el meu fill m'ha dit, si està d'aquesta manera no ho deixaré. I claro, ja valores un poc més el que perds. Testimonis de tot color que conviuen de manera conjunta. Una de les estàncies on passen més temps és aquí, a les seves habitacions. Bueno, pues esta es la habitación 103. Todas las habitaciones de la residencia son muy similares. Todas de ellas disponen de cuatro literas, de las cuales aquí, en esta habitación, que es la mía, tenemos tres ocupadas, somos tres compañeros. Tenemos armarios bastante amplios, como veis, pertenencias por aquí, ropa, algunas toallas, ropa interior en estos cajones. Cosas de hacer un poquito más personales, pues en la parte superior. Tenemos una gorra ahí para el tema de los trabajos, que hace bastante calor. Y esto es un poco, pues el lugar en el cual pasamos prácticamente la mayoría del tiempo. Toda la noche aquí, pues leemos también aquí en las camas. Entonces, es un lugar que intentamos, y que intentan los terapeutas que tengamos como un lugar muy cómodo, ya que es prácticamente nuestra casa. También dedican buena parte del día a hacer tallers. Aquesta es l'àrea de mantenimiento. Y aquí els ensenyen tasques de jardinería. Aquí para los de este sitio, hasta el final, para airear un poco la tierra. De acuerdo. En Toni ara és el capatàs d'aquest sector, però meses abans també havia estat en tractament. Un exemple clar de superació. A Itaca, pues bé, va seguir el procés, i fins que me van donar salta terapèutica, i llavors, pues, es veu més, o sigui, estaven a ser que era feina, i aquí el projecte me va donar feina. Sempre veia idea a projectar el que hem fet enlloc. El canvi és 200%. Veus la evolució que els coneixes quan t'arriben, que arriben, que se senten, ni se senten persones. Jo record que ja solta deia en Toni, que quan que havia aconseguit tenir el DNI, diu, ara ja comença la persona. Antes no era res. I ho haurà dos d'això, d'arribar a que se senten poca cosa, o fins i tot menys 20, si ho haguéssim de dir de qualque manera, que va a persones com en Toni, que fan feina amb nosaltres, i que ja fins i tot han arribat a ser companys, o que queden voluntaris, o que cada X venen a veure el mos, a fer una visita. Una visita que, de ben segur, la majoria d'usuaris faran amb el temps, amb el cap ben alt.